Por Rogán, por Rogán. Bien. The women of Tahiti. Moulin Rouge. Toulouse-Lautrec. Toulouse-Lautrec. Andri. A ver quién es ese. A ver quién es ese. Me he dado. Ah, lo he matizado. Mírala. A ver. Mírala este florero y estas flores. Qué bonitas, mírala. Girazoles. Vincent van Gogh. Mírala. Mírala. Picasso. Pablo. Los Lovers. VR Porque, los Lovers, los Lovers. Porque, los Lovers, los Lovers. Los Lovers. Mírala. A ver. Esto es el ruso de Chagal.